¿Y a dónde van todos los sueños que ya se soñaron? ¿Dónde duermen los colores cuando todos ya los han pintado? ¿Dónde descansan todos esos buenos pensamientos? ¿Dónde se escuchan las palabras si los oídos caen con sus muertos? ¿Caen la risa y la ilusión? ¿Caen los latidos del corazón? ¿Cae el que sabe por qué cae? ¿Y cae el que nunca entendió por qué estaba allí? ¿Caen las estrellas y debajo de ellas cae el amor? ¿Y a dónde van todas las mañanas de promesas? ¿Dónde se duermen las pasiones cuando ya no quedan más riquezas? ¿Dónde descansan las nostalgias y los sentimientos? ¿Dónde se miran las miradas? ¿Si los ojos caen con sus muertos? ¿Caen la lluvia y el dolor? ¿Caen las noticias? ¿Caen el sol? ¿Caen el que sabe por qué cae? ¿Y cae el que nunca entendió por qué estaba allí? ¿Caen las estrellas y debajo de ellas cae el amor? Y desde el cielo cae un gran abrazo ¿Quién no le importa? No va preguntando ¿Cuál mano usas? ¿Cuál es tu tonto color? Abraza sin temor Y las tristezas se van juntando Las ironías se van escapando Y en esta vaina todos tienen la razón Y dime cuál razón caen las estrellas Y debajo de ellas cae el amor ¿Y adónde van todos los sueños que ya se soñaron? ¿Dónde duermen los colores cuando todos ya los han pintado? ¿Dónde descansan todos esos buenos pensamientos? ¿Dónde se escuchan las palabras Si los oídos caen con sus muertos Cae en la risa y la ilusión Caen las noticias, caen el sol Y desde el cielo cae un gran abrazo ¿Quién no le importa? No va preguntando ¿Cuál mano usas? ¿Cuál es tu tonto color? Abraza sin temor Y las tristezas se van juntando Las ironías se van escapando En esta vaina todos tienen la razón Y dime cuál razón caen las estrellas Y debajo de ellas cae el amor 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 Gracias por ver el video.